El cine de superhéroes nos ha dado momentos inigualables, películas inolvidables, experiencias colectivas que se quedarán marcadas en la historia del séptimo arte. Desafortunadamente el género ha tenido una caída en los últimos años y aunque es verdad que todavía de vez en cuando sigue habiendo proyectos que valen muchísimo la pena, me parece que hemos alcanzado el nivel más bajo de la historia, porque por más que le intenté buscar algo bueno a esta película, terminó siendo mucho peor de lo que esperaba. Yo soy Jair Cruz y como ya sé que no la viste, porque seamos sinceros, ni siquiera sus protagonistas se animaron a verla. Hoy te voy a contar la historia de Madame Web, película ligeramente patrocinada por Pepsi, casi ni vas a notar los sutiles anuncios a menos que pongas mucha atención. Todo comienza en 1973, cuando la mamá de nuestra protagonista se encontraba en la zona peruana del Amazonas, investigando unas supuestas arañas con poderes curativos. Cabe mencionar que la mujer estaba embarazada y que estaba acompañada de este tipo llamado Ezequiel, que tiene la habilidad de hablar en cámara aunque su boca no se esté moviendo para nada. Si tenemos errores así en el primer minuto de la película, ya se imaginarán lo que viene. Luego de un rato, la embarazada encuentra a la dichosa araña y el Ezequiel se nos pone todo loco loco y empieza a matar a medio mundo mientras nosotros vemos todo con estas tomas como si estuviéramos en The Office. La embarazada se niega a soltar la araña que tanto trabajo le costó encontrar y el Ezequiel le mete un plomazo, se la quita y se va, dejándola abandonada a su suerte. Lo bueno para ella es que de la nada aparecen unos tipos rarísimos conocidos por los locales como los arañas, que se la llevan a una agüita mágica, le ponen una arañita para que le dé una mordida, le ayude a parir a salvo a su bebé, pero a pesar de todo, la mamá se muere. 30 años después, o sea, en el 2003, ahora sí conocemos a la protagonista, Cassandra Webb, la bebé de aquella mujer que murió en el Amazonas y que ahora vive en Nueva York y es paramédica. Y tú te preguntarás, ¿cómo le hizo para llegar hasta Nueva York y tener esta profesión? Seguro es una gran historia. Y yo te responderé, la realidad es que obviamente nunca nos van a desarrollar algo sobre su pasado, además de que pasó por varios hogares de adopción temporales, solamente tenemos que aceptar que ella vive ahí y ya, no preguntes más. Lo que sí necesitas saber es que junto a ella trabaja nada más y nada menos que Ben Parker. Así es, el mismísimo tío Ben, del cual tienen el descaro de burlarse de su futura muerte. Che, con eso no se jode, una vez que no se jode con eso, porfa, no jodas con eso, porque con eso no se jode, en serio, hermano, ¿quién te enseñó a joder con eso? Con eso no se jode. Total que el Ben Parker anda apenas conociendo a una tipa que le gusta, pero de la cual no nos van a decir su nombre. Uy, qué misterio, ¿quién será? El chiste es que un día la pareja de paramédicos estaba atendiendo una emergencia cuando, de repente, la Cassandra queda atrapada en un auto que se va a pique hacia el agua. Mientras estaba ahí atrapada, casi empieza a tener una especie de alucinaciones con cosas que todavía no han pasado y que no sabe qué significan. Pero una vez más, la suerte estaba de su lado y el tío Ben la sacó del agua y con un poquito de RCP la trajo de vuelta a este mundo. Ahora es momento de conocer lo que ha pasado con el villano de esta historia después de tantos años. Resulta que Ezequiel, el tipo que le robó la araña a la embarazada en el Amazonas, ahora tiene mucho dinero. Es todo. ¿Y? ¿Y ya? Sí, la película se rehúsa a dar explicaciones de más y no vamos a tener ni idea de a qué se dedica, qué hace ahora, ni nada. Lo único que nos van a contar es que todas las noches tiene el mismo sueño, en donde le roban su arañita y tres Spider-Woman lo atacan y lo tiran por el edificio. No te emociones mucho porque estas escenas de tres segundos van a ser la única vez que vamos a ver a las supuestas heroínas con sus trajes. Y eso que no más es en un sueño, ¿eh? Hágame usted el favor. Para que ese sueño no se vuelva realidad, Ezequiel diseña un elaborado plan para conseguir una tecnología del gobierno con la que puedes encontrar a cualquier persona en la ciudad con solo conocer su cara. Algo así como lo que hace Batman en El Caballero de la Noche y con ello rastrear a las chicas para matarlas antes de que ellas lo maten a él. Una vez que la obtiene, contrata a una tipa a la que trata re mal y la tiene trabajando 24-7 para que encuentre a las usodichas y no me la vas a creer, pero lo hace. Ah, pero antes de llegar a esa parte, primero tenemos que saber algo muy importante sobre la protagonista. Y es que desde que la sacaron del agua, ha estado teniendo una especie de déjà vu, como cuando va al baby shower del futuro sobrino del tío Ben, o sea, del hijo de Richard y Mary Parker. Y usan este recurso nada más para no decir que el bebé se va a llamar Peter. El nombre es... Pero cuando en realidad se da cuenta de que algo muy raro le está sucediendo, es cuando tiene la visión de que un compañero de su trabajo se le muere. Y por más que intente evitarlo, tras, el tipo choca y pasa exactamente lo que ella había soñado. Capaz si no hubiera chocado si no lo hubiera retrasado tanto tratando de evitar que se fuera, pero bueno, qué sé yo. Casi se queda toda friqueada por la experiencia y se da unas vacaciones para salir de la ciudad. Pero justamente ese día, las tres muchachillas con las que el Ezequiel sueña que lo matan en el futuro, pero que en el presente todavía no tienen poderes, se suben al mismo tren y al mismo vagón que ella. Y casi tienen la visión del Ezequiel llegando y atacándolas a todas. Así que se pone a gritar como loca, a decirles que alguien las quiere matar y se las ingenia para sacarlas del tren antes de que llegue el mal oso. Él, obviamente, se da cuenta de esto y se sale del tren, pero las chicas que piensan que están siendo engañadas, le empiezan a gritar a los policías, ¡Ayuda, ayuda! ¡Esta tipa nos quiere secuestrar! En eso se aparece el Ezequiel con este traje que parece la versión parodia de Spider-Man en The Voice y empieza a atacar policías a diestra y siniestra, facilitándole el escape a las que en realidad quería atacar desde un principio. Una vez que están en la calle, agárrate bien porque a partir de aquí van a empezar las incoherencias a lo desgraciado. Las chicas se roban un taxi, así impunemente, y lo van a usar para escapar y salir de la ciudad, irse a un lugar en quién sabe dónde en medio del bosque y quedarse ahí un rato mientras piensan en qué pueden hacer para salvarse del asesino arácnido que las persigue. En ese lugar, Cassie les explica que fue capaz de salvarlas gracias a que tiene visiones del futuro. Ellas claramente no le creen, pero igual no hacen nada cuando la prota les dice que las va a dejar ahí abandonadas durante tres horas mientras regresa a la ciudad para investigar, por lo que Cassie se va para su casa, saca los cuadernos de notas de su madre y ahí va a encontrar la revelación más grande de la película, la foto de su mamá con el mentado Ezequiel y la conexión que tiene con los arañas peruanos y el sentido arácnido que acá lo explican como visiones del futuro que ambos tienen. Al tiempo que todo esto sucedía, las chicas no pudieron aguantar ni tres horas en el lugar donde las dejaron y se fueron a la carretera a buscar un lugar para comer. Encontraron un restaurante y ordenaron de todo para después ponerse a coquetear con unos tipos que estaban ahí. Pero lo que cambió todo fue que había un señor leyendo el periódico en donde daban la noticia sobre los secuestros de tres jóvenes con sus fotos y todo. A pesar de que esto sucedió hace apenas unas horas, todavía sigue siendo el mismo día y ya están en la portada del Clarín. Ese mismo tipo llamó a la policía para avisar que ahí estaban las secuestradas, a pesar de que claramente no se ven para nada secuestradas, de hecho se la están pasando bastante bien. Y así es como el Ezequiel va a interceptar la llamada gracias a su máquina ubicagente, supongo, y se va a ir para allá. Paralelamente, Cassie iba llegando al campamento y se daba cuenta que a las niñas les valió madre si se fueron. Se puso a rastrearlas y las encontró dando show en el restaurante, justo al mismo tiempo que iba llegando el Spider Fake, que empieza a golpear sin ninguna justificación a la gente que nada más estaba ahí tranquila comiendo y luego mata a una, mata a otra, le mete cuchillo, le saca las tripas a la Cassie y... ¡Nope! Solo era una visión de lo que podía pasar al más puro estilo de Crepúsculo. Así que Cassie todavía tiene tiempo de idear algo para salvarlas. Y lo mejor que se le ocurre es atravesar la puerta entera para atropellar al Ezequiel y darle tiempo a las demás para escapar. No sin antes ser envenenada por el villano y después darse a la fuga rumbo a un hotel para pasar la noche. Estando ahí, todas se dan cuenta que tienen relaciones trágicas y complicadas con sus padres, como todo buen superhéroe, y que no pueden simplemente regresar a casa y ya. Tendrán que quedarse juntas para hacerle frente a la amenaza. Ya de madrugada, a Cassie le parece buena idea regresar al restaurante que dejó todo madreado, usando el mismo taxi robado con el que ha andado para todos lados, sin que nadie de la policía haga una mínima aparición. Pero bueno, lo importante es que de la nada, y supongo que por el veneno, comienza a tener unas visiones con el Ezequiel que mágicamente le empieza a explicar toda la trama para que sepa qué hacer luego. Le dice lo de las chicas con poderes que lo van a matar en el futuro, y aprendes sobre el veneno que libera cuando te toca. Por eso, por la mañana les explica a sus muchachas que si en dado caso que el malo las agarre y les llegara a dar un paro cardíaco, es de vital importancia saber resucitar a alguien con RCP. Les da una clasecilla, pero nunca jamás va a ser tan clara y tan recordable como la escena del RCP de The Office. Este capítulo sí que es peak cinema y no chingaderas. Bueno, volviendo al tema, casi llega a la conclusión de que la única forma de saber qué está sucediendo con todo este tema de las visiones y el spider malo y shalala es viajando hasta Perú para buscar a los arañas. Por lo que agarra a las muchachas y las deja en la casa del tío Ben para que él las cuide mientras ella se va a Perú, viajando al aeropuerto en el taxi robado, sin placas, chocado y siendo buscada por secuestro. Parece que en este universo los policías son tontos o son ciegos, no le encuentro otra explicación. En fin, la protagonista llega a Perú y con tan solo la ayuda de un mapita y unas cuantas fotos, da con el lugar exacto en medio de la jungla donde le dispararon a su mamá. Y precisamente ahí ya la estaba esperando el líder de los arañas, que todos estos años estuvo al pendiente de que la muchachita regresara para poder explicarle todo lo que necesita saber para que avance la trama. Ahí le aplica un Doctor Strange Special y la manda al tiempo antes de que ella naciera, cuando su mamá estaba embarazada y descubrió que su bebé iba a nacer con una enfermedad neuromuscular incurable. Por eso es que viajó al Amazonas a buscar arañas con propiedades curativas y por eso mismo es que fue traicionada y la balasearon. Así que ahora que lo entiende todo, casi puede dejar atrás ese rencor que le tenía su madre y desarrollar aún más sus poderes, los cuales vienen acompañados con la frase que toda la Spider-Gente recibe cuando los obtiene. Oye esa mamada, qué necesidad de cambiarle las palabras y hasta el sentido a la frase. Neta, todo hacen mal en esta peli. Total que de regreso en Nueva York, las pequeñas secuestradas llevaban una semana escondida en la casa de los Parker bien a gusto, sin que sus papás las busquen ni que ese quien las encuentre. Hasta que la Mary Parker le dice al tío Ben que ya se le rompió la fuente y el pequeño Spider, digo Peter, digo bebé sin nombre, está a punto de nacer. Ben llama a una ambulancia, pero por el momento todas están ocupadas y eso solo significa una cosa, que todos, sí, todos, incluyendo a las futuras heroínas, tienen que acompañar a la embarazada al hospital. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque a los escritores no se les ocurrió una forma más tonta de hacer que avance la historia. Al mismo tiempo, la casi venía llegando de nuevo a la ciudad en el mismo coche robado de siempre, al darse cuenta que no hay nadie en casa, tiene una visión del enmascarado atacando a todos y se ponen manos a la obra para detenerlo. Pero en lugar de seguir usando el mismo taxi que tanto le ha funcionado, como si fuera Grand Theft Auto, esta vez dice, bueno, me parece que ahora me voy a robar esa ambulancia y se va a toda velocidad a salvar a los personajes secundarios, que se quedaron atrapados en una intersección gracias a que la achichincla del Ezequiel hackeó los semáforos de esa esquina. Escuchaste bien. Y justo cuando el mal oso estaba por hacer explotar a sus futuras némesis, casi llega en la ambulancia atravesando una pared al más puro estilo de rápido y furioso para atropellar al villano y salvar momentáneamente a los suyos. Pero a ver, a ver, retrocedamos un poco. ¿Por qué Ezequiel salta si la ambulancia iba a pasar claramente varios metros sobre él si se quedaba parado? Parece que no le sirve ni el sentido arácnido ni el sentido común. De ahí, le dice a sus protegidas que se suban a la ambulancia porque esto no ha terminado. Apenas viene el tercer acto y lo peorcito de la película, y mira que eso es mucho que decir. A los pocos metros, la ambulancia se descompone y las chicas tienen que huir a pie, pero gracias al poder de las visiones, casi les dice que se metan a una bodega de fuegos artificiales donde van a tender una trampa al estilo de mi pobre angelito. Cosa que para lo único que sirve es para armar un desmadre por todo el edificio y que los cohetes salgan a lo desgraciado para todos lados. Pero no importa, porque la Capitana América sabe bien para dónde va cada uno de ellos y los esquiva y los bloquea. Lo bueno es que había un helicóptero que ya estaba esperándolas ahí mismo para ayudarlas a escapar, pero cuando el Ezequiel se recupera, de un solo cohete hace que explote y se desplome. Ahora, el malo es el que tiene la ventaja porque les pone unos guamazos a las tres morras y todas están a punto de caer. Es imposible que la prota la salve a todas. ¿O no? Porque de la manga se saca un nuevo poder en el que se puede clonar en una especie de fantasmas de ella misma que ayudan a las tres al mismo tiempo. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Pero esa no es la mejor parte, ¿eh? La mejor parte es cuando se enfrenta a la Ezequiel en un mano a mano y lo va atrayendo hasta la parte donde ella sabe que van a caer unos tubos y se va a quedar atrapado. Ahí vuelven las tomas estilo The Office y la prota suelta tremenda frase. You've been trying to change your future, but the girls were never your future. I was. Todo para que el villano caiga y tenga la muerte más cliché de la historia del cine. Pero todavía falta el desenlace, ya que la Cassie también se cae pero al agua. Y como yo creo que no sabe nadar porque siempre nada más se queda ahí sin hacer nada, un cohete le pasa rozando la cara y la quema. Afortunadamente para ella, Sidney Sweeney sí sabe nadar y se tira para rescatarla y sacarla del agua. Aquí se dan cuenta que su corazón no está latiendo y tienen que aplicar la clase de RCP que les dieron anteriormente en la película para traerla al mundo de los vivos otra vez. Lo único malo es que debido a la quemadura en los ojos, la Cassie se nos queda ciega. Y además también se queda en silla de ruedas. ¿Por? Ay, creo que para este punto ya no vale la pena cuestionarse nada. Para cerrar, el sobrino de Ben Parker nace. Cassie se pone estos lentes horripilantes y no sé si adoptó a las tres chicas o algo así porque siempre se la pasan con ella. De todas formas, sus papás ni las quieren. Y en una visión del futuro de 15 segundos vemos otra vez a las muchachas con sus uniformes de heroínas y reciclando una toma del principio, pero ahora con este asqueroso CGI en donde pusieron a la Cassie con super traje, termina, gracias a Dios, la Madame Web. Fin. Ahora dime tú, si fuiste de los pocos valientes que se atrevió a verla en el cine, ¿qué te pareció la peli y qué futuro le auguras a este universo Sony de Spider-Man sin Spider-Man? Y si no la viste y con este resumen tienes, también hazme saber tu opinión en los comentarios. Antes de que te vayas, recuerda apoyar al canal dejando tu like, compartiendo el video, suscribiéndote si aún no lo has hecho y siguiéndome en las redes sociales del canal para también platicar por allá. Yo soy Jair Cruz y eso es todo de mi parte, me despido, cuídate mucho y... nos vemos.